Primera válida para el 5 y 6 Partida en la primera válida Mala para VIP Que fue entre los últimos Junto con el callo Wolf Peter Viene por la parte interior Champion Jet a dominar la carrera Super Power En el segundo lugar En el tercero viene Tauro En el cuarto lugar Viento Nero En el quinto lugar está avanzando Prince Ford Luego lo está haciendo Comandante a cero VIP trata de recuperarse ahora Por la parte exterior de la cancha Acercándose la última curva Luego corre Niño Luis junto con Juan Sebastián Y se quedó el 7 Wolf Peter en el último lugar Domina el número 1 El Tordillo Champion Jet está en la punta Mientras tanto Super Power Ataca para el segundo lugar Desde el fondo trata de mejorar Ahora por la parte interior Super Power Cuando entran en la recta final Champion Jet está dominando la carrera Mientras tanto insiste ahora Super Power Y viene mejorando Viento Nero Por la parte central de la cancha Prince Ford también al final junto con VIP Está atacando Super Power Por la parte interior contra Champion Jet Super Power por dentro Champion Jet por fuera Champion Jet domina Super Power Por la parte interior Está emparejando Super Power pasando Vuelve Champion Jet en gran final Por dentro El 2 Super Power con David Morales El segundo lugar para Champion Jet Terceros muy apareados Están llegando allí El caballo Comandante Acero con VIP Luego está arribando El caballo Super Force Prince Ford Luego vemos Wolf Peter El 2 Super Power Comandante Acero con David Morales Comandante Acero con David Morales Comandante Acero con David Morales